en torno. Bueno, pues, gracias, gracias a Etna López Domínguez que está siempre pendiente de la información que acontece en Rodríguez Clara y los Llanos del Sotavento. Muchísimas gracias. Aquí presentamos esta información y seguimos adelante con más más detalles de la información. Este programa corresponde al día cinco de julio por si nos está viendo en la repetición a las cuatro de la tarde o en la retransmisión a las diez de la noche, la retransmisión a las diez de la noche. Y también quiero aprovechar para agradecer a los sistemas de cable que ya están enlazados. Canal veintiuno de Loma Bonita y José Azueta, canal seis de Isla y Rodríguez Clara, y por supuesto también a canal treinta y dos de Playa Vicente que nos recibe en forma diferida. Nos vamos rápidamente con más información y este y entonces presentamos la entrega de fertilizantes este pues bueno parece ser que uno de los puntos importantes de la administración loma bonitense es impulsar el campo con esta ya sería la tercera participación que que se tiene con el propósito de impulsar el campo. Qué gusto verlos aquí reunidos para continuar con esta segunda etapa de entrega de fertilizantes para sus campos, sus tierras, que finalmente sus familias son beneficiadas de gran manera así como sus cultivos. También pues un agradecimiento a la bióloga que vino a hacer entrega de los análisis de suelo que es un proyecto que ya viene encaminado desde unos meses atrás y pues muchas gracias por continuar confiando, espero y podamos seguir participando con ustedes siendo equipo para que pues este sector que es el campo nunca deje de ser beneficiado por lo menos en estos tres años de buena cosa. Bueno pues esto es parte de lo que está aconteciendo y de la información que queremos compartir con todos ustedes ya que pues nosotros como programa sabemos que tenemos un compromiso social con la ciudadanía y queremos informarle es de recordarle que pues entorno le presenta información que pudiera cambiar, que pudiera cambiar el desarrollo de sus actividades ya que los actores de esta información están más cerca de usted, están más cerca de usted, este, bueno, están más cerca de todos nosotros los actores que presentamos en nuestra información porque son los sucesos que están marcando la historia de nuestra región, de nuestra población, de aquí precisamente de Loma Bonita. Y hablando de Loma Bonita, la recientemente la administración municipal que preside la ingeniero Denise Reyes Córdoba dio el banderazo de obras en para la pavimentación, para el embanquetado más bien en parte de lo que es es Barrio Las Delicias ahí, es Barrio Las Delicias ahí todavía una parte del Barrio Las Delicias y también estuvo en la comunidad de El Sacrificio. La verdad es muy importante, como ya bien lo mencionaron, el tener una parte que esta parte, este, une con el circuito de la universidad, es importante que se tenga, se cuente con un área donde se pueda transitar libremente. Muchísimas gracias por estar aquí, por contemplar, por dar seguimiento a esta priorización. Es una arteria vial que transitan también los universitarios y vecinos de nuestras colonias, aquí sur Jumencinas, Guadalupe Nojosa, Arboleda, San Antonio. Agradecer aquí en representación de mis vecinos y de todos los que transitan por esta arteria. Agradecer porque este, pues es una obra que habíamos estado esperando administración tras administración. Aquí en el Barrio de Las Delicias, consta de cien metros lineales de construcción de guarnición y ciento cincuenta metros cuadrados de banqueta de diez centímetros de espesor. Para realizar esto, se tiene que tener un conocimiento de toda la situación que se encuentra en obra este circuito que sí finalmente va a beneficiar pues a todos los que en algún momento estuvieron en la universidad, que es lo que los traslada o son las partes que utilizan para poder llegar a ella y pues a las colonias aledañas. Tenemos este, como ya se había venido comentando, muchas dificultades para pues realizar ciertas acciones, más bien en el tema económico, pero estamos tratando de darle un poquito a todos. Yo creo que es mejor eso, a no dar nada. Y esto es un plan de tres años, es un proyecto y los proyectos pues siempre son así por etapas. Entonces yo quiero decirle a la comunidad que nuestro compromiso va a seguir, que vamos a tratar de poder concluir esta obra porque bien como lo decía el ingeniero Felipe, somos personas de palabra, de trabajo y pues recalco que juntos vamos a rescatar todas estas cuestiones porque las comunidades han sido muy olvidadas por muchos años. Bueno, 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 pues seguimos adelante. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para el momento en que nos esté viendo y también esto sirve, este saludo sirve para las personas que nos ven en su portátil, en su portátil, así es que su teléfono, tableta o que nos ven a través de su, este, su televisión, este, a través de TV Cable. Estén pendientes porque estamos organizando una promoción que vamos a lanzar para TV Cable, para la gente que nos ve en TV Cable, para que haya más personas que tengan ganas de vernos en la televisión y bueno, por supuesto, también para los que nos ven en, en sus, en sus teléfonos. Así es que más adelante les diremos de qué se trata. Mientras tanto, vamos a escuchar una entrevista con Ricardo Mortera, director de Obras Públicas en Glomabonita, Oaxaca, él habla para Entorno. Se inician el día de hoy tres obras, creo que se retoman las obras, platíquenos un poco de eso. Sí, mire, después de varios meses de haber estado trabajando en los proyectos de las obras, por fin se pudo haber, se dio inicio a, a los banderazos de obra, porque ya están complementados los, los expedientes de cada una de las obras, y por esa razón es que se decidió ya dar inicio. ¿Cuántas obras son las que se van a estar construyendo en estos días? Son alrededor de 60 obras. 60 obras. ¿Iniciamos con? En la mañana iniciamos con el, con el, con la obra de drenaje sanitario en el callejón Valerio Trujano. Posteriormente fuimos a dar banderazos de inicio en la obra construcción de pavimento en la calle Aquiles Zerdán, de la colonia San Pedro, y ahorita estamos aquí dando inicio a la obra de construcción de guarniciones y banqueta, de la comunidad de estación Obispo. Más o menos, ¿cómo a cuántas personas van a beneficiar esta obra de Obispo? Pues aquí estamos hablando de alrededor de 1.500 gentes, que se están beneficiando directamente. Guardiciones y banqueta es la primera etapa. Ok. ¿Algo más que? ¿Algo más que desee agregar? Bueno, pues que así como estamos dando inicio el día de hoy, mañana vamos a continuar con otras obras en otras colonias y comunidades para, pues ahora sí que continuar los inicios de obra ya. Un poquito tarde, pero están todas las obras complementadas en cuanto a proyectos y pues a vigilar que se realicen bajo las especificaciones que están diseñadas.